Música Yo empecé a ir a la escuela en el año 2010 La crianza tiene que tener contacto social, tiene que estar en contacto con otras personas de la misma edad Los niños y niñas salen especialistas en estudios afrocolombianos El docente es el que se encarga de involucrar a todos los niños en lo que es la educación Música La escuela de hace 20 años se daba el lujo de seleccionar sus estudiantes Aquellos que se parecían a lo que la escuela había decidido De cierta religión, de cierto color de piel Acá cada día el alumnado es diferente Música Los ministros de educación y los jefes de Estado y de gobierno Decidieron poner en marcha en el año 2010 Un gran proyecto educativo Música Un proyecto cuyo objetivo fundamental era mejorar la calidad de la enseñanza Conseguir reducir las desigualdades Y llegar a 2021 con un sistema educativo Que fuera propio, con identidad latinoamericana Tuvimos especial sensibilidad hacia la equidad en la educación La educación es un derecho reconocido para todas las personas Es una garantía para su desarrollo Es una garantía para su futuro En esa perspectiva incorporamos el proyecto de inclusión educativa Es decir, conseguir que todos los alumnos estudien juntos Que todos los alumnos aprendan juntos de acuerdo con sus diferencias Educación inclusiva se caracteriza justamente por esta capacidad de atender A cada niño según lo que es y en función de sus propias necesidades Ninguna cultura vale más que otra Ningunas capacidades o ningún niño vale más que otro Sino que todos tienen un igual valor en dignidad y en derechos Junto con la Fundación MAFRE estudiamos distintas estrategias Para animar a las escuelas a que trabajaran en experiencias inclusivas Vimos que en Latinoamérica los niños con discapacidad Tenían muchísimos problemas no solo para escolarizarse Sino para una vida medianamente normal Determinadas minorías étnicas tenían exactamente los mismos problemas Es más, en determinadas zonas y en determinados países Incluso las niñas tienen menos posibilidades de escolarización que los niños Una de las iniciativas que podrían ser más interesantes Era conocer las buenas prácticas Que las escuelas, los maestros, los grupos de profesores De maestros nos contaran qué están haciendo, cómo lo están haciendo Cuáles son los retos a los que se enfrentan Que las sociedades locales conozcan que allá hay centros públicos Centros privados que están trabajando por la inclusión Que tienen determinadas prácticas, actividades, programas Para mejorar la inclusión educativa A educación inclusiva es pensar que todas las crianças de cualquier país De cualquier comunidad Tengan derecho de estudar en una escuela junto con todas las otras crianças Produzir escolas democráticas Creo que este es el foco principal de la construcción de inclusión educacional Es todo muy participativo Están siempre en contacto Entonces es el día entero con estos profesores Virados juntos para el esporte Es muy incentivada esta parte esportiva Aquí dentro de la escuela El contacto con la familia es muy grande Estamos siempre juntos No es todo siempre muy fácil Los alumnos senten la dificultad del relacionamiento La aceptación No siempre se acepta muy bien Entonces es una conquista que la escuela viene haciendo Con los alumnos para que pueda tener un buen resultado Compreender que apesar de una apariencia de dificultad O de imposibilidad Aquella persona puede aprender Y tiene que ser enseñada para que ella pueda aprender Hablar de inclusión educativa Es hablar de uno de los desafíos más grandes en nuestros países Cohesionar la sociedad Y transformar nuestras sociedades En una sociedad verdaderamente inclusiva En la escuela especial 254 Tenemos un elevadísimo porcentaje Tal vez un 35% de esa población Con trastornos psiquiátricos severos Uno Dale que está por arrancar el avión Estamos tratando de prepararlos Para una futura inserción laboral Trabajamos desde el principio Destrezas, habilidades, competencias En particular, nosotros este año estamos trabajando Un proyecto de centro que pasa por el arte Se está replicando en distintos departamentos de la República Esta experiencia El aula es un espacio en el cual además de la parte educativa El equipo siempre ha tenido el apoyo del equipo de salud El sistema educativo da oportunidad y continuidad al proceso educativo Durante la internación de los niños Y el hospital abría las puertas para esto Cuando por razones de salud el niño no puede concurrir al aula Se lo atiende en su cama Ahí está Leemos ¿Qué dice acá arriba? Día a día cambia la cantidad de niños Hay niños que alcanzan a venir dos o tres días Y hay niños que permanecen más de un año Trabajamos en forma coordinada con el equipo de salud La metodología es abierta La evaluamos el mismo día que ingresamos al aula Según el grupo real con el que contamos Que puedan descubrir los alumnos Sus capacidades, sus diversas capacidades Y que puedan desarrollarla El colegio está a menos de tres cuadras Tres calles De la zona de tolerancia de Bogotá Quiere decir la zona de prostitución de Bogotá Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a una escuela de educación inclusiva Es reconocerte como diferente Buenos días Buenos días En la actualidad nosotros desarrollamos un programa específico de atención al aula regular de niños Con déficit cognitivo leve y autismo Nuestras prácticas educativas en los últimos cuatro años Están hechas tendientes a lograr que todos los niños sean visibilizados como diversos Difícilmente nosotros podemos tener un país inclusivo Un país incluyente Un país que aprenda a vivir y a convivir en paz Si no tenemos una educación inclusiva Hay muchos factores y elementos que llevan a que haya problemas de inclusión con grupos O con distintos ciudadanos en nuestras sociedades Desde personas con discapacidad A personas que pertenecen a minorías étnicas Cada espacio de aprendizaje Tienen que ser capaz de ser adaptados y adaptarse a las particularidades de los estudiantes En esta institución se pretende trabajar en la inclusión de los diferentes grupos étnicos De las diferentes culturas Nuestros colegios sí tienen y nuestros maestros sí tienen una preocupación Sobre la educación en la diversidad El respeto a la dignidad humana Tengo una debilidad por los estudios afrocolombianos Aprenden de que hay personas y culturas, grupos, pueblos con otros saberes Que hay otros grupos étnicos que deben ser respetados A mí me gusta enseñar, como son niños pequeños y los cojo desde primero De enseñarles con lúdica lo que son los cantos, las rondas Yo no sé por qué discriminan tanto a los negros O sea, no entiendo por qué la razón, si todos somos iguales La escuela está ubicada en una aldea Está aproximadamente a 4 o 5 kilómetros de la cabecera municipal Anteriormente se excluía por la falta de información y capacitación de los docentes Los maestros buscan la información, investigan, buscan herramientas De cómo ellos pueden enseñar esta metodología adaptándolo a la educación inclusiva Hacer que el resto de la población que no tiene esas necesidades Pueda darse cuenta y se sensibilice acerca de la población que tiene las necesidades De las poblaciones vulnerables Tenemos ahora 6 niños con capacidades diferentes No solo es ser docente, sino ser madre y padre de familia con los niños Que le echen ganas, que no hay nada difícil para nosotros Que nosotros somos iguales a los demás No es un cambio que solamente se diga, sino que es un cambio que se ve Poder proveer de esas oportunidades durante toda la vida En una forma sostenible a toda la población guatemalteca Hemos logrado y hemos inculcado la educación en todo lo que es el área de Urbina El gran reto es que todos los niños de Iberoamérica pudieran acceder a una educación gratuita y de calidad Es un proyecto con una visión estratégica de largo alcance Que ha de ayudarnos a avanzar en la construcción de sociedades y de escuelas más justas, más inclusivas, más solidarias Música Música Música